buenos días a todos como siempre bienvenido a otro de mis vídeos y hoy les quiero presentar los enclosures los icing glass que me hicieron me lo hizo jose una persona que yo conozco hace varios años atrás que lo había visto en un lugar donde me hicieron también unos arreglos el trabajo con seis de él tremenda persona buen mecánico de los icing glass buen tapicero y ahí trabajo con él bastante tiempo aprendió y ya se independizó todo el que quiera hacer un trabajo con él lo puede llamar ahí él va a decir el número y después de varios años yo no sabía que él había seguido en esto porque no había necesitado mayor los servicios esto y después de varios años da la casualidad que raúl necesitaba hacer los seis inglés y creo que fue rey ni él es que se lo dijo lo de jose y bueno lo contacto se lo hizo y la verdad que jose trabaja de cinco estrellas no es por nada no quiero hablar de él ni halagarlo pero tienen que ver este trabajo este trabajo es un trabajo de cinco estrellas no hay por dónde coger un defecto ahora se lo voy a presentar paso a paso les voy a tirar el vídeo lo que él me hizo para que ustedes vean qué clase de trabajo si quieren un trabajo bien hecho tienen que llamar a voce porque la verdad que no hay por dónde guarde un defecto síganme y miren este vídeo no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Él le hizo los enclochos de Raúl. Él se los hizo cuando yo vi aquello, yo me di cuenta de que de verdad que aprendió, aprendió bien y trabaja bien. Esto es algo que ustedes lo ven y no hay forma, no hay forma de decir que donde hay un defecto. Todo está bien preciso, buenas costuras, todo en su línea, no hay un defecto. No le he podido coger un defecto, yo se lo estaba diciendo. Sin embargo, hay otros tapiceros que sí están llenos de defectos. Para mí, José trabaja de cinco estrellas, muchachos. De verdad que sí, se los recomiendo a todos. Como le dije, se lo hizo a Raúl, la estrella del canal. Y aquello quedó de primera. Miren las costuras, miren los cortes. Miren esta terminación aquí. Aquí pueden ver el trabajo. La terminación y la precisión con que lo hace. Le repito otra vez, no lo estoy halagando, pero me he quedado bien impresionado con el trabajo que hizo. Uno cuando paga un dinero, uno quiere pagar un dinero por algo que le guste. Y de verdad que esto es un dinero bien pagado. Mucha precisión. No sé cómo se llamará esto aquí, pero lo que son los cortes de esto aquí, vienen con los tubos. También él se toma su tiempo en hacerle lo que es el molde. Increíble el trabajo, tremendo trabajo. Mirenlo aquí. Bueno, ahí está el poder mal con sus enclosos. Ya no me mojo. Ya no me dé el aire en la cara, que a mí no me gusta que me dé el aire en la cara. Bueno. Bueno, ya esto está casi que terminado. Está como una papel de comprar. Casi que terminado. Dios. Déjame ver, José, si te cojo un defecto. Déjame ver si te lo cojo. Sí. ¿Qué? Sí. La chica la puedes sacar completa. La quita completa. ¿Cómo? ¿Cómo era? José, tú me estás diciendo. No ponerle dos en nada. Porque tiene que poner la cinta de esa doble. La paga de la puerta. No, no, no. Ponlo, que enganche aquí arriba. Y cuando venga la puerta, se bote y me lo vuelves a hacer otra vez. Ah, bueno. y ahora si el pollo no se moja el pollo no se moja miren esto qué lindo caballero qué lindo qué belleza hasta ahora estoy mirando pero no puedo coger ningún defecto estoy mirando pero de verdad que no he podido coger ninguno aquí que me estaba diciendo de la abrazadera a ver las abrazaderas que está metido aquí tiene que no se ve no pensaba que está cubri pero no puedo coger nada está y los muchachos también que está velando la dolorosa oye esto ha sido un vídeo rápido un vídeo que no es el que yo quería hacer porque es que todo ha venido junto muy rápido muy rápido muy rápido todo pero no sé y tu número de teléfono 786-800-8662 llámelo y no se va a arrepentir gracias así que ahorita les presento las cositas más bueno que no es un vídeo muy rápido muy rápido pero empezando a el link a la descripción del vlog que estábamos viendo a los próximos videos así que Gracias por ver el video.